Atención pasajeros, prepárense para abordar. Próxima escala, posgrado, para decidir tu próximo objetivo académico. ¿Ya sos profesional? ¿Sabías que podés seguir estudiando en la UBEC? La Escuela de Posgrado de la UBEC ofrece cursos y carreras de posgrado para seguir capacitando y formándote acá, en Chilecito. ¿Qué carrera pensás recorrer? Acabas a conocer la oferta académica de la Escuela de Posgrado. La diferencia entre diplomatura, especialización, maestría y doctorado. También vamos a compartir la experiencia de estudiantes y egresales de las carreras de posgrado de la UBEC. Próxima escala, posgrado. Todos los jueves, en Radio Universidad, ciento cuatro punto uno. Un programa de la Escuela de Posgrado de la UBEC. Abróchense los cinturones. Que tengan un buen vuelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a Próxima Escala Posgrado. Iniciamos esta segunda temporada con un montón de información. Muy buenos invitados y muchísimo para que empieces a pensar cómo continuar tu recorrido académico. Y muchísimo mejor si es en nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Le damos la bienvenida a nuestra directora de la Escuela de Posgrado, Leonor Himelfar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno volver a verte. Hola, Tamara. Muchas gracias por recibirme nuevamente acá en el estudio de Radio Universidad. Es un gran placer poder empezar la segunda temporada de nuestro programa y seguir conversando con estudiantes, docentes de posgrado para mostrar un poco la oferta que tenemos y la importancia de seguir formándose. Hola, Ezequiel. Nuestro operador técnico, Ezequiel Tapia, es quien va a llevar los controles de este programa durante todo el año. ¿Hay mucha planificación desde la Escuela de Posgrado para este 2023? Sí, mucha planificación. Seguimos con las carreras que ya tenemos. El doctorado que va a tener varios cursos que van a abrirse a la comunidad. Así que quienes quieran conocer el doctorado en educación de jóvenes y adultos van a poder participar, inscribirse en cursos. También vamos a tener un curso de la maestría en riego y uso agropecuario del agua que en breve vamos a ampliar. Sigue la diplomatura en enfermería social y comunitaria. Sigue la diplomatura en cannabis. En abril van a venir los estudiantes de la diplomatura a realizar prácticas acá. Vienen de todo el país a cursar las prácticas acá en Chilecito. Y vamos a tener varios nuevos cursos abiertos a toda la comunidad. Y por supuesto estaremos informando a través de este programa. En el día de hoy y también para hablar no solamente acerca de la oferta de posgrado de nuestra universidad, sino también del excelente nivel y calidad de profesionales que forman parte de nuestra comunidad universitaria. Como docentes, como no docentes también. Por un lado vamos a estar hablando con Gabriel Pizarro Levi. Él es chileciteño. Vivió en Nonogasta hasta que egresó de la UNDEC. Su título de grado es licenciado en Economía por LUNDEC. De posgrado es la maestría en Desarrollo Territorial y Urbano por la Universidad Nacional de Quilmes. El grado de avance de esta maestría está en el cierre del trabajo final de su maestría. Su tema de tesis es Rol del Sector Agroindustrial Riojano en el Desarrollo Territorial. Vamos a estar hablando también con Karina Núñez. Ella es especialista de Gestión de las Comunicaciones por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico por la Facultad de Astronomía, Matemática y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Diplomada en Comunicación Institucional. También diplomada en Educación Superior. Entre otros títulos que hacen a su experticia y sapiencia, la verdad, una gran profesional de nuestra universidad. La tesis de maestría de Karina Núñez. La línea de investigación está vinculada con las representaciones sociales de la comunidad universitaria sobre los profesionales de la comunicación. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Próxima Escala Postgrado. Buenos días, Leonor. Buenos días, Tamara. Bueno, felicitarte, Leonor, por tu segunda temporada del programa. Y bueno, muchos éxitos y bueno, a seguir trabajando. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y felicitaciones, Leonor, por esta segunda temporada del programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar participar hoy del programa. El año pasado hemos hablado mucho de ciencias aplicadas, porque tenemos muchas carreras en ciencias aplicadas y en educación. Entonces decidimos hoy abrir el programa con ustedes, que son profesionales y también estudiantes de postgrado de las ciencias sociales. Así que nos gustaría que nos comenten un poco de las maestrías que están cursando ahora. Bueno, actualmente estoy cursando, soy maestrando, ¿no? Estoy cursando la maestría en comunicación institucional en la Universidad de Lomas de Zamora. Tengo un grado de avance de un 70%. Estoy trabajando ya con la tesis. Bueno, sabemos lo que es una tesis más sumado con lo que es la vida, la vida diaria, la vida laboral. Y bueno, avanzando, ahora retomamos, creo que el 18 de marzo. Bueno, comenzamos nuevamente. Y bueno, ha sido un gran desafío. Y la intención es esa, formarse y aplicar todo el conocimiento acá en nuestra institución, ¿no? Transmitir ese conocimiento que nosotros nos apoderamos de otra institución, con excelentes profesionales. Y bueno, estamos en esa línea. Bueno, en mi caso yo estoy cursando la maestría en desarrollo territorial y urbano en la Universidad Nacional de Quilmes. Mi grado de avance se podría decir que es de un 99%. Ese 1% que queda es la corrección final de la tesis y la entrega para su evaluación por parte del jurado. Así que creo que cuando queda poco y lo que demanda, como decía Karina, la tesis es cuando es el momento más tenso de la carrera, porque se mezcla también con las cuestiones personales, laborales, el día a día. Pero es el broche de oro para terminar justamente el cursado y ser magíster. Desde las ciencias sociales, bueno, el año pasado, Próxima Escala Pocrado, quizás se centró muchísimo en lo que son las ciencias aplicadas. Y desde las ciencias sociales nos interesa que podamos explicar cómo es hacer ciencia y continuar el recorrido académico, continuar la maestría, cuáles son las lógicas que se manejan desde las ciencias sociales para que uno pueda continuar generando ese conocimiento científico. Bueno, en mi caso, eso le comentaba a Leonor, previo, digamos, al programa, yo tengo una inclinación dentro de las ciencias sociales muy cuantitativa, es decir que mi herramienta diaria es la matemática y la estadística, y en ese sentido esos conocimientos que me los dio la UNDEC, porque yo soy licenciado en Economía y la carrera que cursé en Quilmes es 100% ciencias sociales, sumar a esa maestría los conocimientos en estadística y poder analizar el territorio desde la otra perspectiva, que no sea exclusivamente cualitativa, eso fue un plus, no solamente para mi cursado, sino también para las cuestiones que se analizaban en la UNDEC en ese momento. Y hacer ciencia en ciencias sociales es lo que siempre resalta por ahí, que es muy difícil, en el sentido de que nosotros no podemos llevar el laboratorio a la sociedad en sí. Pero creo que ese es el desafío como profesionales de las ciencias sociales, el poder volcar esos conocimientos que por ahí son muy abstractos a una realidad e intentar mejorar la calidad de vida de las personas o de los que están insertos en la sociedad. En mi caso, por ejemplo, el trabajar con los sectores productivos más importantes de la provincia de La Rioja dentro de la cadena agroindustrial, que son el sector olivícola, vitivinícola y nogalero, pero no con escalas productivas solamente grandes, sino también desde aquella empresa que está inserta en los mercados internacionales, como el pequeño productor que tiene miles de desafíos para poder afrontarlos a diario, hace también esa contribución o ese granito de arena al desarrollo social del territorio, especialmente de la provincia, pero también del departamento chilecito. Bien. ¿Y en tu caso, Karina? Sí, como lo planteaba acá Gabriel, sí. Muchas veces cuando se habla de investigar, de investigación, asociamos el laboratorio, la pipeta, el guardapolvo, pero en las ciencias sociales también se investiga y se investiga mucho. Lo que sí tiene poca difusión en las investigaciones en ciencias sociales. En mi caso, investigo la sociedad, investigo la comunicación, la comunicación en las organizaciones públicas, privadas, el perfil que me da esta formación, no es además diagnosticar qué es lo que está pasando en una institución con la comunicación. ¿Hay comunicación? ¿Hay problemas de comunicación? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las estrategias para plantear, para evitar cierto tipo de problemáticas dentro de las instituciones? Como les mencionaba, no siempre se refleja en eso, pero sí, se investiga mucho en ciencias sociales y bueno, nosotros vamos en esta línea y bueno, como les mencionaba en mi tesis, eso, intentar conocer, saber qué es lo que conoce la comunidad universitaria acá de la UNDEC, qué es lo que perciben, qué es lo que representamos nosotros los comunicadores sociales para ellos, qué es lo que saben de nuestro trabajo, cuál es el alcance de nuestro título, qué es lo que podemos hacer, porque muchas veces las personas piensan que nosotros hacemos periodismo, que hacemos radio, pero no, nuestro campo laboral es amplio y también investigamos. En mi caso, como mencionaba, investigo en comunicación, las comunicaciones en las instituciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué se está comunicando mal? ¿Se comunica o no se comunica? ¿De qué forma? ¿Es la forma correcta? Bueno, hacia eso vamos y bueno, estamos con los resultados que voy teniendo, básicamente, me sorprende, muy sorprendida, y bueno, mucho para trabajar, muchas estrategias para plantear, muchas acciones para ejecutar, y bueno, vamos en esa línea, porque la intención nuestra como comunicadores es eso, contribuir a la sociedad, contribuir a la comunidad, y más como este aspecto que es tan importante, las formas de comunicarnos, cómo nos estamos comunicando. Hay una interpretación muy fuerte acerca de la sociedad en la que se vive, acerca del rol centrado, regional, regionalizado, de nuestra ciudad y que se puede investigar muchísimo en una ciudad como la nuestra, como Chilecito. Lo que me interesa saber es cómo llegan a un posgrado, quién los impulsa, cómo se impulsan, cómo han empezado a investigar, cómo lograr becas, cómo poder cursar las diferentes universidades, que sean afines o no a sus temas. Bueno, yo empecé a buscar o a plantearme realizar un posgrado cuando todavía era estudiante de grado, el último año, mientras hacía mi tesis de grado, empecé a buscar qué hacía, o sea, qué era lo que iba a hacer cuando me reciba. Como lo mío era la parte académica, entonces yo quería seguir formándome como docente, pero también como investigador, el primer desafío fue encontrar una maestría que se, digamos, adecúe a mis necesidades en ese sentido. La mayoría de las que había encontrado eran maestrías presenciales que se cursaban semanalmente en ciudades como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, lo cual para nosotros, que somos la periferia de la periferia en Chilecito, es bastante complicado. Quizás no por el hecho de estar viajando, sino por la cuestión económica y sobre todo la situación que nos... Porque no solamente tenés que abonar el viaje a este lugar, sino muchas veces el costo de la maestría. Sí, exactamente. Y después, por recomendaciones de profes de acá, de la UNDEC, que hicieron el mismo recorrido que yo, no en la misma maestría, pero sí en otras de la Universidad de Quilmes, estuvo la posibilidad de encontrar una, en mi caso, la de desarrollo territorial y urbano, cuando yo me inscribí en el año 2019, era recién egresado de la licenciatura en Economía, era híbrida. O sea que, los primeros trimestres de cada año yo tendría que haber ido a Buenos Aires a cursar. No hay mal que por bien no venga, llegó la pandemia y el semestre en el que yo tendría que haber ido a cursar, o el trimestre en el que tendría que haber ido a cursar, fue 100% virtual. Y la carrera hoy es 100% virtual. O sea, dejó de ser híbrida y se volvió 100% virtual. Lo cual, para mí, eso fue una ventaja porque todos los gastos de viaje y eso no lo pude, o sea, no los tuve que afrontar. Después, el tema de Quilmes es muy flexible en el sentido de que si estás trabajando y presentas constancia de trabajo y eso, como no tiene clases, o sea, no hay que conectarse a una clase con el profesor, en el caso que haya en esas situaciones, porque son profesores viajeros o visitantes, la clase queda grabada, entonces la puedes tomar solo desde tu casa. Y lo otro que ofrece Quilmes son becas, becas por mérito y por distancia a la universidad, o sea, que aquellos que están fuera del área metropolitana de Buenos Aires les ofrecen una beca del 50% y en algunos casos se suma ese 50%, un 25% más, que es por mérito. Es decir, te evalúan el promedio y te evalúan tu trayectoria, si se quiere, académica en el grado. Ese fue mi caso, yo postulé en el año 2019 y obtuve una beca del 50%, por el solo hecho de ser egresado de Chilecito, o sea, a casi mil kilómetros de la Universidad de Quilmes y después, por mérito, o sea, por mi promedio en la carrera de grado, obtuve una beca del 25% más que se acumuló. Eso a mí me permitió cursar sin sentir, digamos, el impacto económico en mi bolsillo, yo era recién egresado, estaba empezando a trabajar de mi profesión, entonces, eso fue, creo que, un 90% de lo que a mí me impulsó a seguir en Quilmes. Y además de eso, el acompañamiento de gente de acá, de la universidad, porque cuando yo entré al postgrado no sabía un montón de cosas. no sabía cómo encarar trabajos, no sabía cómo sintetizar información, eran libros y me pedían un trabajo de cinco páginas, entonces, creo que el acompañamiento de gente de acá que ya vivió esa experiencia fue fundamental para poder seguir y continuar y animarme después a más cosas, porque ahora estoy pensando en empezar algo más, entonces, es como que es, de por sí el conocimiento se construye, pero también necesitas que alguien te ayude a construir ese conocimiento. El acompañamiento y la contención son esenciales en poder lograr un buen recorrido académico. ¿Y en tu caso? Sí, la mayoría de los postgrados de las universidades públicas de acá del país se manejan en la misma línea. Comenzaron siendo híbridas, presenciales primero, después híbridas con pandemia virtual y se quedaron, vinieron para quedarse en la virtualidad. Las dos especializaciones que hice eran de esa manera, se manejaron de esa manera. Lamentablemente, a diferencia tuya, Gaby, no tienen sistemas de becas, son aranceladas y las becas son para ellos, para estudiantes, para egresados de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Lomas de Zamora y bueno, los alumnos, los estudiantes de otras provincias no, tenemos que abonar lo que marca, lo que marca su sistema arancelario y bueno, pero las satisfacciones del conocimiento adquirido y bueno, estamos en eso transitando como vos lo mencionabas, afortunadamente, no existe ahora la virtualidad porque si no sería imposible para nosotros que trabajamos, que tenemos familia, que también somos docentes y bueno, se nos complicaría muchísimo el tema del traslado, pero bueno, los docentes son bastante accesibles porque viste esto, Gabriel, de que todo el tiempo tenés que presentar informes, informes, informes y es un ritmo súper acelerado y bueno, complementarlo con la actividad laboral, con la familia, como lo mencionábamos y bueno, es un desafío, pero a nosotros nos gusta, nos gusta esto, nos gusta seguir formándonos y cómo, la pregunta de ustedes, cómo, bueno, a mí me interesó investigar sobre la comunicación porque veo continuamente en todos los ámbitos de la vida, lo mencionaba en la previa de acá del programa, en las escuelas, en las instituciones, en la familia, ¿no? Los problemas que tenemos graves de comunicación y no nos damos cuenta, no sabemos comunicar, entonces, mi línea, mi línea, tanto para una especialización como para esta maestría va en esa línea, cómo nos estamos comunicando, cuáles son, diagnosticar los problemas de comunicación y a partir de eso definir estrategias y acciones, muchas veces no nos damos cuenta de los graves problemas de comunicación que estamos atravesando. Bueno, en eso, eso fue lo que me motivó a mí a ir por esta línea e investigar la comunicación, las comunicaciones en las instituciones públicas y privadas y, ¿por qué no mejorar en nuestra vida diaria, ¿no? Plantear, bueno, ya que nos sigan, que nos acepten estas acciones, estas estrategias, bueno, pero es un grave problema que estamos teniendo, que están teniendo las instituciones, es esto, el cómo transmitimos, cómo comunicamos y es una oportunidad, ¿no?, para valorar a la comunicación, a los profesionales de la comunicación porque nosotros lo hacemos de manera responsable, sabemos comunicar, a dónde comunicar, cómo comunicar, definir estrategias, así que por eso, eso, investigar sobre qué representamos nosotros, los profesionales de comunicación para la sociedad, para las instituciones, para nuestros pares, para los otros profesionales, ¿no?, de diferentes áreas, así que, bueno, vamos en eso, vamos en esa línea, vamos en ese camino y, bueno, esperamos obtener resultados que sirvan, ¿no?, que se puedan aplicar y que tengan excelentes resultados, soy positiva en eso, así que, bueno, vamos camino a eso. Sí, seguramente cuando se reciban, que va a ser muy pronto, los invitaremos nuevamente a una entrevista para que nos cuenten o, por qué no, también un seminario en la UNDEC para que compartan, presenten sus resultados con la comunidad. Seminarios de posgrado, me parece que sería muy interesante que todos puedan, podamos acceder a los resultados, conocer y saber también más detalladamente cómo se trabajó. Yo quiero retomar un tema que me parece interesante, es que cuando estudiamos en el grado, tenemos una representación de la profesión que vamos a ejercer luego de egresar, ¿no?, y muchas veces es una profesión. Si yo estudio abogacía, me imagino abogada y, en realidad, hay una multiplicidad de profesiones posibles. El comunicador social, a lo mejor, se imagina periodista y vos acabas de decir que es mucho más amplio el campo profesional. Así como es amplio el campo profesional, porque puedes hacer periodismo, pero también puedes hacer comunicación institucional y seguramente muchas otras profesiones, es muy amplio el abanico de oferta de posgrado que está a disposición. Y lo mismo, seguramente, como vemos en la economía. Licenciado en Economía, Gabriel, y ahora estás haciendo una maestría en Desarrollo Territorial, algo que cuando estudiamos el grado no nos damos cuenta. Entonces, me parece interesante averiguar un poco más las distintas ofertas de posgrado existentes, porque es muy amplia y cada uno va a encontrar lo que le gusta. Me gustaría retomar eso del desarrollo territorial, porque es algo que, salvo por ahí los economistas, los economistas, muchos de nosotros no sabemos realmente qué es y para qué sirve para la comunidad que alguien investigue el desarrollo territorial. Bueno, yo a esas respuestas la voy a dar desde la óptica del economista, ¿no? Porque, de vuelta, la profesión de grado también es transversal a tu formación de posgrado. Yo he tenido compañeros en el posgrado que eran antropólogos, entonces ellos analizaban el territorio desde la antropología. o abogados desde la abogacía. Entonces, mi respuesta yo la puedo fundamentar de eso, de cómo yo me formé como economista siendo, o haciendo una carrera de desarrollo territorial. Partiendo del hecho de que, y eso pasa en el grado, por ahí son teorías muy de lo que se llama la mainstream o lo que es la ciencia dominante, entonces se piensa al territorio como, o al desarrollo primero como una gran variable que todas las provincias o todos los países del mundo se desarrollan de la misma forma y es lineal para todos. Y nuestro país es bastante heterogéneo en ese sentido. Todo lo que pasa cuando uno cruza los límites de la pampa húmeda, entiéndase, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, es otra realidad. Y dentro de esas otras realidades hay otras subrealidades como el caso de la provincia de La Rioja o de nuestro territorio en sí, como lo es Chilecito. Si uno incluso toma la provincia ve que la provincia en sí misma es heterogénea. Entonces, los procesos de desarrollo en esos territorios no van a ser los mismos que han seguido ciudades como La Matanza, por ejemplo, o la propia ciudad autónoma de Buenos Aires o La Plata. Entonces, en ese sentido, el pensar al territorio, y eso es lo que a mí me permitió la maestría, como algo que es intrínseco a un lugar. Pero, además de eso, al territorio también lo forma la gente que está en ese lugar, las instituciones que están en ese lugar. Te lleva a pensar a esa realidad como algo abstracto, ya no es netamente económico, sino es una multiplicidad de situaciones que te conducen justamente al territorio, y la propia geografía de nuestro lugar determina nuestro territorio. El hecho de que nos levantemos todas las mañanas y miremos hacia el oeste y veamos el famatina, eso es nuestro territorio. O el hecho que yo ande, yo suelo recorrer bastante en mi moto por ahí, y el hecho de que yo vaya a un pueblo y vea viñas y lo asocie a esas viñas al lugar, eso es territorio. Entonces, el desarrollo territorial se piensa o tiene que pensarse y si ahí lo vamos a mezclar con la economía, o sea, lo vamos a sumar a lo que es mi profesión de grado, pensarse desde esa óptica, es decir, hacer territorio de lo que se conoce desde abajo. De nada me sirve una política territorial que venga de alguien que esté sentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esto no es por desmerecer, pero tiene que ser alguien que lo conozca el territorio desde el lugar en donde se piensa llevar ese territorio. Bueno, en mi posgrado yo analizé el territorio desde esa perspectiva, cuáles han sido nuestros procesos históricos, geográficos, sociales, culturales y económicos, obviamente, que han moldeado nuestro territorio y que nos han dado nuestro territorio actual. O sea, nuestro territorio, nuestra economía, nuestra realidad es el resultado de un proceso que viene desde la época incaica y que pasó por la conquista española y por el modelo agroexportador y que llegó hasta nuestra actualidad. Entonces, un poco en mi tesis también, si bien yo me centro en los tres principales sectores productivos de la agroindustria y intento medir ahí sí con índices matemáticos, estadísticos, cómo eso repercute en el territorio en sí o en la mejora de variables a nivel provincial, también hago ese transitar histórico de decir, bueno, nuestro territorio es lo que es ahora porque ha sufrido o porque ha experimentado un proceso de larga data. O sea, construir territorio no es simplemente hoy hago esto y construyo esto acá. No, somos producto de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad atravesado por cuestiones culturales, geográficas. Entonces, yo creo que pensar el territorio desde esa óptica nos lleva justamente a decir, bueno, nuestras realidades se pueden modificar siempre y cuando yo respete estas cuestiones que están en el territorio. Yo no puedo venir a plantear modelos de territorio que no respeten las condiciones intrínsecas del mismo. Entonces, a eso es lo que apunta. Y justamente como economista para mí fue un desafío porque yo en mi cabeza tenía la idea de que los territorios eran todos iguales y si yo aplicaba que Y era explicado por X, la Rioja iba a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires en dos días. Y no es así porque los territorios justamente son eso, son algo que es material e inmaterial pero está construido por un montón de procesos que no son los mismos en cualquier lado. De hecho, si yo tomaría la Rioja y lo partiría en los 18 departamentos y analizaría la Rioja versus Chilecito, o sea, la capital versus Chilecito, también verían que sus trayectorias históricas y sus procesos culturales, socioterritoriales han sido diferentes. Entonces, eso nos lleva a tener realidades muchas veces no compartidas o que tienen puntos en común pero que no funciona igual para todos a alguna política desde corte más vertical. Entonces, pensar el desarrollo territorial es algo sumamente complejo pero sí y eso por ahí me he peleado con muchos economistas por ahí planteando esa realidad. Yo, quien me conoce soy más del palo heterodoxo que ortodoxo en la economía. es decir, que miro la realidad económica no como un todo sino como diferenciada para cada lugar y en ese sentido decir, bueno, somos productos de una interacción social. Al territorio lo crean las relaciones sociales. No es ni la matemática ni la estadística ni nada, esas son justamente herramientas que nos sirven pero no funciona de la misma forma. O sea, Y no es explicada por X en nuestro caso quizás no X se explica Y entonces en ese sentido para mí fue un gran desafío pero primero me tuve que desconstruir de lo que había construido en el grado que con eso no estoy diciendo que el grado no me sirve no, al contrario tengo las dos ahora las dos visiones de la realidad la ortodoxa y la heterodoxa pero yo tuve que hacer eso para poder después entender el lugar en donde estaba y muchas cosas después de la maestría ahora hoy por hoy son diferentes o sea, yo miro un sector productivo y ya no estoy mirando algo que solamente genera producción y venta de bienes o servicios sino que está inserto en el lugar y que genera externalidades en el lugar y que hace nuestra propia cultura porque uno no puede analizar eso separado de lo que es el territorio. Es decir que poder continuar con una carrera de posgrado lo que hace es direccionar tu mirada de forma científica y relacionando lo que es la teoría con el medio en el que uno vive y convive porque uno termina conviviendo con otros actores sociales. Tal cual así Tamara como vos lo planteás en mi caso en la formación de grado bueno si bien me especialicé en comunicación institucional en mis primeros años de formación ya de posgrado fui por el lado del periodismo de la comunicación de la ciencia de la comunicación científica y esa es mi idea ¿no? adquirir el conocimiento y transmitirle hoy por hoy acá en toda la parte de comunicación de acá de la UNDEC hay muchos chicos que se están formando en comunicación social son excelentes profesionales si bien aún continúan en su instancia de estudiante hoy por hoy los podemos ver cómo se manejan son muy son grandes profesionales que no solamente aportan su conocimiento a la institución sino afuera son muy demandados y estamos hablando de chicos de estudiantes recién y bueno tenemos que aprovechar y esa es la intención nuestra tanto de Gabriel como mía y de muchos colegas de acá de la universidad es eso formarnos en nuestras instituciones de acuerdo al perfil de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros de acuerdo a las necesidades de nuestra institución de nuestra comunidad y volcar todo este conocimiento a nuestros estudiantes a la comunidad aportar a la comunidad a nuestras instituciones y bueno esa es la finalidad por eso más allá uno no reniega no reniega porque no tengo tiempo yo en mi caso no reniego de que descuido tantas cosas porque no yo lo disfruto me gusta y me gusta sentarme frente a mis estudiantes contarles transmitirles mis experiencias hoy por hoy puedo decir que de que mis docentes de grado hoy los encuentro en los posgrados compañeros míos estudiando conmigo presentando exponiendo conmigo y nos acordamos me acuerdo de mi época yo como estudiante de grado ellos como docente y bueno la felicidad bueno de encontrarnos ya en otro ámbito y bueno ellos siempre el buen recuerdo de la UNDEC de los egresados en ese momento éramos estudiantes nosotros pero bueno esa es una gran satisfacción para nosotros que nos formaron nuestra querida Universidad Nacional de Chilecito y ahora nos estamos nos seguimos formando ya en otras instituciones públicas y privadas también si no encontramos la oferta que a nosotros nos gusta lo buscamos en la parte privada pero sí seguir formándonos e incentivarlos a todos que muchos muchos docentes de nuestra institución nos seguimos formando y seguimos aportando y transmitiendo todo lo que aprendemos ese conocimiento a las aulas a nuestros estudiantes que son los futuros profesionales cuando nosotros en algún momento vamos a dejar este espacio bueno este es el lugar de ellos y bueno como les digo yo a mis compañeros de acá de la radio yo les digo colegas son excelentes profesionales en todas las áreas de comunicación y bueno como siempre digo todo el tiempo nosotros aprendemos nosotros no somos la última palabra la palabra oficial la única palabra no en mi caso siempre les digo a todos mis compañeros yo aprendo de ustedes todo el tiempo estamos aprendiendo de todos de todos un continuo aprendizaje y bueno y en mi línea mejorar la comunicación pero bueno de eso se trata pero además dan la posibilidad a muchos estudiantes de grado de aquí de nuestra universidad a poder leer material y trabajos producidos por gente de la región y que tratan sobre la región nos gustaría poder abordar esto pero nos estamos quedando sin tiempo los comprometo a un próximo programa para que hablemos específicamente de estos trabajos de los aportes que han hecho en papers en concursos tengo entendido Gaby que has ganado ahí un par de premios dentro de tu línea de investigación lo cual es importantísimo para nuestra ciudad Karina colabora con Argentina Investiga también haciendo difusión de la ciencia de una manera sumamente profesional nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo porque nos vamos quedando sin tiempo el programa nos ha quedado muy corto así que les agradecemos primero a Gabriel Pizarro Levi licenciado en economía próximo magíster en los próximos días espero y a la licenciada Karina Núñez también próxima a tener su título de magíster la verdad un gusto un orgullo que sean parte de nuestra universidad muchas gracias Tamara un placer siempre estar acá con vos muchas gracias invitados seguimos la semana que viene con otro programa así que ya saben todos los jueves aquí por radio universidad próxima escala posgrado y como esto es un viaje y nos dedicamos a viajar por el mundo a través de la música yo los invito que viajen juntos nosotros a Tailandia nos vamos a despedir escuchando Thank You For Love de Bankistag Thank You For Your Post For Your Like For Your Click No me he viajando No me nadie Que me Ahoy mi me a mucho No me he viajando No me he viajando No me no hay nadie Que me ayudó en los Estados Unidos El directivo no me ha salvado No me ha parecido No me ha parecido ¿Comen cosas? Me ha parecido No me ha parecido ¡Oh! Gracias por tu post Por tu auto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!